Las mañanas son más productivas, en compañía de la Frecuencia Universitaria de La Juan, 105.4 FM, la emisora de La Juan, comienza la mañana informador. Disfrutando de la vida, comienza Viva La Juan, el magazín fresco, entretenido, divertido y agradable para acompañar tus mañanas, Viva La Juan, por la Frecuencia Universitaria de La Familia de La Juan, 105.4 FM. Muy buenos días a toda la audiencia de Juan de Casellanos, emisora de interés público de la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá. Tengan ustedes el mejor de los días. Muy, pero muy buenos días. Desde la capital del departamento de Boyacá, los saludamos. Comenzamos otro capítulo más, con toda la información más importante de la Fundación Universitaria Juan de Casellanos, la ciudad de Tunja, el departamento de Boyacá, Colombia y el mundo. Comenzamos otro capítulo, presentándoles a ustedes otro capítulo de Viva La Juan. Recuerden que somos la emisora Juan de Casellanos, otro producto de la Unidad de Comunicaciones de la Fundación Universitaria Juan de Casellanos. Mi nombre es Uriel Martínez Peña y les estaremos presentando las noticias más importantes. Cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, les informamos acerca de las suspensiones en el fluido eléctrico que realizará la empresa de energía de Boyacá para el día de mañana, viernes 2 de agosto. Las suspensiones las realizará en los municipios de Paz de Río, Sativasur, Duitama, Puerto Boyacá, Tunungua, Albania, Socha y Chinavita. En Paz de Río suspenderá el fluido eléctrico en la vereda Chitagoto desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y también en la vereda Carichana desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. En Sativasur, en las veredas Tunjos, Alto y Los Tunjos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De igual manera en Sativasur, en el sector urbano y en la vereda Tobachía Bajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Duitama, la suspensión del fluido eléctrico será en la carrera Quinta con calle 19 en el barrio Manzanares desde las 8 hasta las 5 de la tarde. En Puerto Boyacá, en la carrera Tercera A hasta la carrera Quinta entre calle 26 o calle 26 hasta la calle 28 o calle 28 en el barrio Galán desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Tunungua, suspenderán el fluido eléctrico en el sector urbano y en el sector rural desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En Albania, de igual manera en la parte urbana y en la parte rural desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y en Socha, en el barrio Libertador desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y finalmente en el municipio de Chinavita, la suspensión del fluido eléctrico será en la calle Sexta hasta la calle Décima con carrera Cuarta hasta la carrera Quinta. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, solamente será una hora. En algunas ocasiones, los mantenimientos pueden ser cancelados por causa de aspectos climáticos como la lluvia o tormentas eléctricas, en lo que nos informa la Dirección de Comunicaciones de la Empresa de Energía de Boyacá. También les tenemos a esta hora de la mañana el pronóstico del clima en el departamento de Boyacá, de acuerdo con información del IDEAM. Esto es lo que nos informa el IDEAM en relación. Con el pronóstico del clima para el día de hoy, 1 de agosto del año 2019. Tiempo para la mañana de hoy, jueves 1 de agosto de 2019. El Caribe colombiano espera una mañana con cielo parcialmente cubierto, con probabilidad de algunas lluvias ligeras sobre gran parte de la región. El archipiélago tendrá presencia de algunas nubes y tendrá posibles lloviznas sobre el occidente durante la mañana. Mientras que el Pacífico espera una mañana con lluvias de diferentes intensidades sobre gran parte de la región. Para la zona andina se espera que continúen las lluvias entre ligeras y moderadas sobre toda la zona. En la mañana tendremos lluvias ligeras sobre Bichada y se espera tiempo seco sobre el resto de la Orinoquía. En la Amazonía se espera una mañana cubierta con algunas lloviznas dispersas sobre la región, las más significativas sobre el pie de monte amazónico. La capital del país continúa con cielo nublado y tiempo seco, aunque no se descartan posibles lloviznas en el oriente y el sur de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Mucha precaución con las crecientes súbitas e inundaciones en los ríos Guaviare, Inírida y Meta. Alta probabilidad de incendios en zonas de cobertura vegetal en las regiones Andina y Caribe. Máxima atención por posibles deslizamientos de tierra causados por las lluvias sobre las regiones Andina y Amazónica. También continúa la precaución por tiempo lluvioso sobre el Pacífico colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. Pronóstico del equipo. Escuchábamos el pronóstico del IDEAM, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Ahora vamos a enterarnos del pronóstico para específicamente el departamento de Boyacá, específicamente cuatro municipios. Iniciamos con la ciudad de Tunja, luego hablaremos de Mongua, luego Mongui y finalmente el municipio de Togui. La capital boyacense despierta a las siete de la mañana con un pronóstico parcialmente nublado y una temperatura de 9.6 grados centígrados. Habrá fuerte sol entre las 11 y las 12 del mediodía y algunas breves lloviznas desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche, de acuerdo con información del IDEAM. El municipio de Mongua despierta a las 7 de la mañana con una temperatura de 10.8 grados centígrados, un pronóstico parcialmente nublado, fuerte sol desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Durante ese periodo de 11 a 3 de la tarde estará el cielo totalmente despejado a las 4 de la tarde con alguna llovizna y de nuevo despejado hasta las 6 de la tarde. Esto para el municipio de Mongua. El municipio de Mongui despierta a las 7 de la mañana con un pronóstico parcialmente nublado, una temperatura de 10.4 grados centígrados, un pronóstico despejado desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Habría algo de lluvia desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde y nuevamente despejado hasta las 6 de la tarde. Y finalmente el municipio de Togui despierta a las 7 de la mañana con un pronóstico parcialmente nublado y una temperatura de 15.4 grados centígrados. Estaría despejado desde las 11 de la mañana hasta las 1 de la tarde. No obstante, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche empezaría a llover. La lluvia se incrementaría con posibles tormentas eléctricas desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. De acuerdo con información de la idea, y este pronóstico, el último pronóstico es para el municipio de Toguí, en el departamento de Boyacá. Si usted piensa viajar hoy a la capital colombiana, debe tener en cuenta el pico y placa. La Secretaría de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá nos desea un feliz jueves y nos informa que el pico y placa es el siguiente. Quienes tienen restricción son los vehículos particulares cuyas placas terminan en número impar. Esto quiere decir 1, 3, 5, 7 y 9. También los vehículos de transporte público colectivo con placas terminadas en 5 y 6, taxis y especiales con placas terminadas en 7 y 8 y ambientales con placas terminadas en 3. Los vehículos particulares que hoy tienen pico y placa tienen la restricción desde las 6 de la mañana hasta las 8 y 30 de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Y el transporte público que hoy tiene pico y placa en la ciudad de Bogotá inició su restricción desde las 5 y 30 de la mañana y finaliza a las 9 de la noche. La restricción o la normativa de pico y placa es en toda la ciudad de Bogotá, de norte a sur y de oriente a occidente. Les tenemos también información muy importante como todos los días de lunes a viernes, el señor Luis Hernando Ríos o el señor Pedro Pablo Triviño, periodistas de Corabastos S.A. Siempre nos presentan el informe de los productos, de los principales productos de la canasta familiar que consumen los bogotanos. Nos informan los precios, cómo amanecen los precios de estos productos. El informe de hoy nos lo tiene el señor Pedro Pablo Triviño, periodista de Corabastos S.A. Escuchemos entonces el informe. Cordial saludo desde la oficina de prensa de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. Corabastos. En completa normalidad se cumplieron las operaciones comerciales en la central mayorista de Bogotá. El comercio informa que ha habido una excelente demanda de panela en los últimos días por las bajas temperaturas que se vienen presentando en horas de la madrugada. La papa mantiene estabilidad en su cotización. Está entre 60 y 65 mil pesos la variedad parda pastusa. Las variedades R12, negra, roja, industrial, suprema, entre 55 y 60 mil pesos bulto respectivamente. El huevo continúa con precios estable desde 300 pesos unidad en adelante. La carne de res desde 8 mil 500 pesos. El pescado desde 4 mil 500 pesos. Y el pollo desde 3 mil 200 pesos al consumidor. El sector dulce, las frutas, hay una buena oferta de guanábana, de patilla, pitaya. También es buena la oferta de mandarina, de mango. Comienza a llegar una importante cosecha de melón. Es buena la oferta de aullama, remolacha, zanahoria, repollo. Al igual que el tomate de guiso, el chonto, milano y la argavilla está llegando en buena cantidad. Precio alto para la arveja verde, la bichuela, el frijol, al igual que la papa criolla o amarilla. Es el panorama de oferta y demanda que se registra hoy en la Central Mayorista de Bogotá. Tengan ustedes un feliz día. 7 y 18. Continuamos. Magazine Viva la Juan. www.jc.edu.co Es el portal web de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Para que usted ingrese y conozca los programas académicos de pregrado y posgrado que se entregan a la comunidad, a toda la región oriente, a todo el país. Vamos a recordar que sucedió un día como hoy. Un primero de agosto. Una jornada muy especial porque hoy el solecito si nos está acompañando. Y vamos a recordar gracias a algunas fechas trascendentales. Vamos al primero de agosto del año 2012. Somalia pasa a ser la República Federal de Somalia. Vamos al año 71. Se celebra en Nueva York, en Estados Unidos, el concierto por Bangladesh. El primer concierto benéfico de la historia musical. Primero de agosto del 71. Vamos al primero de agosto del 66. Golpe de Estado en Nigeria por parte de Yacabu Gowon, que asume la presidencia. Y seguimos en África. En el año 1960, la República de Dahomey se independiza de Francia. Primero de agosto de 1960. Estos hechos se presentaron un día como hoy, un primero de agosto, pero en distintos momentos de nuestra historia. Sí señor, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Les informamos que el diccionario de la lengua española siempre saca todos los días como la palabra del día. Y hoy nos tiene una palabra, nos toca a nosotros, nos toca a Colombia. La palabra es Merecumbé. ¿Para usted qué es Merecumbé, Richard? Merecumbé. Yo creía que era una creación, una palabra creada para algunas canciones, para algunas regiones de nuestro país, para algunas melodías. Merecumbé. No me diga que es un género musical. Pues dice la Real Academia Española, como todos los días saca una palabra del día, y la palabra del día hoy es Merecumbé. Dice que es una fusión de merengue y cumbia. Es una palabra, o fue una palabra creada por Pacho Galán, un músico que nació en el año 1906. Y murió en el año 1988, un músico colombiano. Y la definición de la palabra dice de la siguiente manera, ritmo musical, mezcla de cumbia y merengue. Es una palabra adaptada en Colombia, en Ecuador y en Nicaragua. También significa un baile que se ejecuta al son del Merecumbé. Entonces la palabra del día de hoy es Merecumbé. Todos a Merecumbiar, sí señores. ¿Y sabe por qué, César, hay que Merecumbiar el día de hoy? Sí señor, no, no sé por qué. ¿No sabe por qué? Porque hoy es el Día Mundial de la Alegría. La alegría se toma nuestras culturas, nuestras regiones, la cultura se toma nuestras familias. Cada primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría, que fue instaurado en 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. En un principio de esta fecha se conmemoraba en al menos 14 países del mundo, incluidos Chile, Brasil y Argentina, entre otros. Aunque hay que decir que hoy en día se celebra universalmente el Día de la Alegría. Así que si quiere Merecumbiar también debe tener la alegría, debe tener el swing, debe tener la emoción de poder disfrutar unos buenos momentos con las demás personas. 7 y 22 de la mañana, el pico y placa para el día de hoy en Tunja. Es el siguiente para vehículos particulares, 9 y 0. 9 y 0 al final de sus placas son los dígitos que los identifican para que no se acerquen al casco histórico de la ciudad. 9 y 0. 5 y 6 para taxis. 5 y 6 para los taxis. Para que también reconozcan que al final de sus placas, si tienen los dígitos 5 y 6 no se pueden desplazar a lo largo y ancho de la ciudad de Tunja. Esta restricción vehicular va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenga en cuenta su bolsillo, tenga en cuenta sus finanzas. Si llega a sobrepasar estas restricciones, pues tendrá cobros y usted no querrá tener estas problemáticas financieras. Así que tenga en cuenta y vigilancia total con esto del pico y placa. El día de hoy en la ciudad de Tunja, 9 y 0 particulares, 5 y 6 taxis. El gobierno departamental nos entrega información y noticias. Vamos a hablar acerca de lo que sucede en torno a la FIC 2019. FIC Bicentenario, Festival Internacional de la Cultura. La cinematografía se vive entre países hermanos. También la descentralización de este festival se encuentra totalmente presta para la agenda musical hoy, primero de agosto. También se hablan de los cuentos de la libertad, los relatos de la historia. Resaltan lo que es el Festival Internacional de la Cultura. Tantas lindas actividades. Una jornada también muy especial. El día de ayer se inauguró el Congreso Internacional Bicentenario con la visita de la Vicepresidente de la República y pues con una gran cantidad de invitados especiales, secretarios de Cultura, también todos los invitados que tenían ya programados para esta jornada tan especial. Pues bien, el Bicentenario está con nosotros. El Bicentenario lo vivimos en estos días y pues aprendemos mucho más con este Congreso Internacional Bicentenario. Gracias por ver el video. Con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, 20 Grammys latinos y 3 Grammys americanos, tenemos el día de hoy a un invitado con bastante pergamino, con bastantes premios y un reconocimiento internacional muy fuerte. Se trata de Alejandro Sánchez Pizarro, mejor conocido como Alejandro Sanz. Este artista es un grande autor español. Él ha realizado también colaboraciones con diversos artistas de talla internacional. Alejandro Sanz nos acompaña el día de hoy con su música, con su espectacular voz estilo flamenco, con una trayectoria impecable desde hace más de 20 años. Pues compartamos la música de este artista ibérico. Vamos con Y Si Fuera Ella, uno de sus éxitos a nivel internacional. Ya regresamos. Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierdo volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva, nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda, pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, y al llamarla no brocha, a veces siente compasión, por este loco, ciego y loco corazón. No sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que quien no tiene corazón, y va quemando, va quemándome y me quema, no, y si fuera ella, no, no, Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo digo yo, mi rival, mi compañera, esa es ella, pero me cuesta, cuando otro adiós se ve tan cerca, y la perderé de nuevo, y otra vez preguntaré, mientras se va y no habrá respuesta, y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo, y si esa era, y si fuera ella, sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar, que quien no tiene corazón, y va quemándome y me quema, y si fuera ella, y si fuera ella, y si fuera ella, quien me dice si era ella, y si la vida es una rueda, y va girando, y nadie sabe, cuando tiene que saltar, y la miro, y si fuera ella, no, si fuera ella, no, 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 y si fuera ella, no, Viva el día En el Magazine Viva La Juan Continuamos en el Magazine Viva La Juan 7.31 de la mañana También le recordamos Algunos de los invitados para el Congreso Internacional Bicentenario de la Independencia de Colombia 1819-2019 Rigoberta Menchú, Daniel Peco, José Antonio Campo, Rodrigo Umpli, Juan Cobo Betancourt, Brigitte Baptiste, Jesús Abad Colorado, Juan Mancilla Sepúlveda, Alejandro Reyes Posada, Ariel Ávila, Javier Ocampo López, Guadalupe Gandarilla, José Gregorio Hernández, Paula Moreno, Entre otros que hacen parte de este Congreso Internacional Bicentenario de la República de la Independencia de nuestro país. Vamos a continuar también con las noticias que se presentan hoy por hoy en nuestro contexto regional. Vamos a hablar acerca del teatro, el FIC con el teatro, este FIC 2019. La programación del FIC. Los espectáculos en plaza acompañarán al público infantil, familiar y general el día de hoy. En este mes, el área de teatro del FIC Bicentenario cambia de escenario y llega a la plazoleta San Francisco de Tunja con la obra Historia del Soldado que ayer llegó de la guerra del grupo Ensamble Teatro. Esta historia contada desde el humor se acentúa en la crítica del mayor horror que haya azotado a la humanidad. La guerra podrá ser disfrutada a partir de las cuatro de la tarde. La descentralización del FIC Bicentenario Libertad 2019 continúa en Chiquinquirá. Y con ellos llega Monsieur Fraude, donde una narración, una historia de un hombre proveniente de la más alta estirpe de maestros de la magia y el ilusionismo, como perteneciente al más selecto círculo de charlatanes, políticos, embusteros y embaucadores. Un espectáculo de clown que los chiquinquireños podrán disfrutar en la plaza de Bolívar a partir de las 10 de la mañana. La invitación se extiende a todos los boyacenses y visitantes para que disfruten de toda la programación de las artes escénicas que trae este Festival Internacional de la Cultura en su versión 47. Vicentenario de Libertad 2019, invitaciones para el día de hoy. Chiquinquirá, 10 de la mañana, Plaza de Bolívar, La Soleta San Francisco, en Tunja, a las 4 de la tarde. La franja familiar del teatro se vive al aire libre en este FIC 2019. Son las 7 de la mañana con 34 Minutos. Seguimos con noticias importantes del departamento de Boyacá, noticias del Bicentenario. Últimas detalles para celebración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Los medios de comunicación del departamento conocieron algunas de las actividades que realizarán en el Puente de Boyacá. Al Puente de Boyacá llegó la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, para ayudar a coordinar los últimos detalles de la celebración del Bicentenario de la Batalla del Puente de Boyacá el próximo 7 de agosto. La funcionaria que llegó vía aérea era esperada por delegaciones de las Fuerzas Militares, la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Cultura para explicarle cómo realizarán el homenaje. Comillas, todos los preparativos que se han hecho son muy importantes. Y lo más importante es el recorrido que tenemos que hacer juntos para entender que esta historia de Colombia nos tiene que hacer sentir grandes, nos tiene que hacer sentir más colombianos que nunca, cierro comillas, señaló la Vicepresidenta de Colombia. Los medios de comunicación conocieron algunas de las actividades que realizarán en el Puente de Boyacá, comillas. Se pondrá en escena la evolución del Ejército desde aquella época hasta la actualidad. De igual forma, van a estar todas las tropas haciendo una ceremonia militar y se va a hacer una ofrenda floral en homenaje a todos los héroes que cayeron aquí en este Puente de Boyacá. El Ministerio de Cultura va a traer unas bandas musicales para la apertura del tema del alumbrado porque esto va a tener un alumbrado especial para ese día, cierro comillas, agregó el Coronel Omar Zapata, comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional. Esperan que para el próximo 7 de agosto lleguen más de 8.000 personas al homenaje de batalla del Puente de Boyacá en sus 200 años. Esa es la información que nos entrega a esta hora de la mañana al portal web blueradio.com. 7 y 36 de la mañana, continuamos en el magazine Viva la Juan. Hoy por hoy también los invitamos a ingresar al portal web www.js.deo.co. Es la emisora Juan de Castellanos. Es el portal web de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la cual los invita a compartir. Los invita también a conocer las rutas de transporte para los estudiantes de esta institución de educación superior. Conoce las rutas de transporte ofrecidas por la Juan. Usted ingresa a este portal web y consulta esa posibilidad que tienen de desplazamiento. También hay que conocer nuestra historia. Uriel, antes de yo entregarles el dato de la historia, usted tiene información. Sí señor, precisamente esculcando ese portal web que usted nos dice de jbc.d.co encuentro también una noticia muy importante y es la programación para la Feria del Libro Bicentenario. Nos invitan para esta gran feria que es un gran escenario para resaltar nuestra historia y reconocer la independencia de Colombia. Llega a la ciudad de Tunja la Feria del Libro Bicentenario y debemos programarnos para las siguientes fechas. 1 y 2 de agosto, es decir, a partir del día de hoy, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El 3 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 12.30 de la tarde. El 5 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el 6 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En esos horarios hay un descanso en la hora del mediodía para el almuerzo. Eso es desde las 12 y 30 de la tarde hasta las 2 de la tarde, es en descanso para el almuerzo. Y luego abren de nuevo las puertas para la Feria del Libro Bicentenario. ¿En dónde la organizarán? En la Casa Tomasina, ubicada en la carrera novena número 2120 en Tunja. Entonces todos invitados a la Feria del Libro Bicentenario. Sí señor, y para conocer nuestra historia, la historia de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y sus 30 años de existencia, hay que conocer algunos tips importantes. Por ejemplo, desde el comienzo de los años 80, Álvaro Castillo, junto a las profesoras Rosalba Monsalve y Araceli Mateus, con el doctor Julio Guzmán y el padre José Vicente Huertas fueron perfilando un proyecto de institución de educación superior con el fin de ofrecer títulos de licenciados a los docentes de religión. Pero no solo eso, sino que empezaron a diseñar programas que beneficiarían el campo y el trabajo de los artesanos. Uno de los tips que hace parte de la historia de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos llegando a sus 30 años de vida. Después de este lindo mensaje, vamos con la música, la música de Alejandro Sanz que nos acompaña el día de hoy, ya que recordamos también grandes ganadores de premios, también de ventas millonarias más de 20 millones de álbumes vendidos a través de su historia recordando que hoy por hoy la venta del álbum no es tan alta como en otras épocas. Antes, por ejemplo, Michael Jackson vendía 10 millones, 20 millones, 50 millones de álbumes alrededor del mundo. Hoy por hoy, pues las cifras bajan considerablemente. Lo que el artista, de lo que el artista puede sacar rédito es de sus conciertos, sus presentaciones y la publicidad. Eso es lo que le brinda el artista, un ingreso extra, un ingreso especial por su trabajo. Ya los álbumes no tanto, pero seguimos recordando la música, seguimos recordando tantos éxitos. Por ejemplo, del año 2009, el álbum Paraíso Express, tenemos una canción muy linda, se llama Looking for Paradise. Esta canción la ha realizado Alejandro Sanz junto a Alicia Keys, esta artista estadounidense de ritmo, blues y pop. Ya regresamos después de este tema musical. Una pausa en Viva la Juan. Viva la Juan. Viva la Juan. Ya regresamos. El consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos presta servicio social, gratuito judicial y extrajudicial en las áreas de derecho administrativo, penal, laboral, civil, familia, fiscal y comercial. Nuestros servicios van dirigidos a la población de estrato 1 y 2 y que presenten carnet vigente del CISBEN. Además, contamos con el Centro de Conciliación al servicio de la comunidad. Igualmente, atendemos a la población de menos recursos y en materia civil, familia y comercial, hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos ubicados en la carrera décima, número 1686. Los invitamos a visitarnos en nuestro horario de atención de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. El consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos los espera. La sociedad contemporánea aún tiene retos y debe fundamentarse en la comunicación para acercarse a los niños e invitarlos a usar buenas herramientas para desenvolverse en las distintas situaciones en las que se pueda encontrar. Este semestre continúa English Kid Camp, curso de inglés para niños de 9 a 12 años. En el campamento de La Juan, los niños participarán en actividades al aire libre, manualidades, deportes, ciencia, actividad física y mental, entre otras, en un ambiente en el que fortalecerán el idioma inglés. Espéralo en septiembre. El Departamento de Idiomas de la JDC te invita al English Kid Camp. Life is reflected in joy. La vida se refleja en la alegría. La Dirección General de Investigación e Innovación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos organizará en Tunja este jueves 26 de septiembre el encuentro de tutores e investigadores en semilleros de investigación. Evento que generará un espacio para el encuentro de docentes investigadores universitarios que se desempeñan o se han desempeñado como personas tutoras de semilleros de investigación. Visibilizará el trabajo didáctico y formativo en investigación que realizan las personas tutoras de semilleros de investigación. Y sistematizará las experiencias formativas en diferentes ámbitos de la tutoría investigativa. Dirección General de Investigación e Innovación Contribuyendo con el diálogo alrededor de la investigación formativa. Más oportunidades, más beneficios a la hora de ingresar a la universidad. En estos momentos, los créditos y becas del ICTEX están destinados a financiar todos nuestros programas académicos. Los beneficiarios podrán recibir la financiación de la matrícula y de sostenimiento para cursar sus estudios en educación superior. Conoce más en www.jdc.edu.co y haz realidad tus sueños. Lo que está pasando en la Juan, lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. Y en Juan de Castellanos, emisora de interés público, a esta hora tenemos un aviso de carácter social. Robinson Casaya Sorjuela, estudiante de primer semestre de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, perdió su carnet estudiantil el día de ayer en la jornada de la mañana, posiblemente entre las 6 y 30 de la mañana hasta las 7 y 30 de la mañana en el bus amarillo Juanista, que realizó el recorrido desde la sede Álvaro Castillo Dueñas hasta el campus, ubicado en la salida para Chiquinquirá. La persona que encontró este documento debe por favor entregarlo en Juan de Castellanos, emisora ubicada en la sede Crisanto Luque, en frente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacá. También puede llamar o escribir al WhatsApp 314-394-7796, 314-394-7796. Ofrecen magnífica recompensa. Continuamos disfrutando la mañana en Viva La Juan. Viva La Juan. 7 y 50 de la mañana, estamos en el magazine Viva La Juan. Vamos a hablar de algo muy lindo, algo muy especial, algo que tiene que ver con la vida misma. Este tema se trata de la lactancia, este proceso maravilloso que la naturaleza nos brinda también a los seres humanos para ayudar a nutrir a los recién nacidos, para ayudar a generarles defensas, proteínas y todo lo que necesita el pequeño, el bebé. Este tema nos lo brinda la Alcaldía de Tunja a través de la Secretaría de la Mujer. Y el día de hoy nos acompaña una persona que trabaja por la salud, que trabaja por la comunidad. Se trata de Ninfa Rubiela Zorro. Ella es enfermera de primera infancia de este programa de la Secretaría de la Mujer. Ninfa, muy buenos días. Bienvenida a la emisora de Juan de Castellanos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Ninfa, la lactancia materna se convierte en un bastión fundamental en la unidad familiar, en la sociedad, en el mundo. Cuéntanos, ¿qué significa la lactancia materna? La lactancia materna es brindarle todo al bebé, es ese acto natural de amor que le brindamos. Si es la mejor de los aportes que le podemos regalar, la leche materna se dice que es oro líquido. Entonces, es la mejor expresión que la madre puede dar a su hijo, no sólo como alimento, sino como ese fortalecimiento de su sistema de defensas y ese aporte a su desarrollo cerebral. No conocía ese término, oro líquido, qué bonito. Claro que sí, porque es incalculable el valor que tiene este proceso, el valor que tiene la leche materna como tal, el valor que tiene que una madre le brinde este beneficio al bebé. Desde la Alcaldía de Tunges, desde la Secretaría de la Mujer, ¿Cómo han trabajado estas temporadas, estos años, para ayudar, para acercarnos, para que la sociedad entienda como tal que la lactancia es un acto de amor, un acto de bondad y un acto de valor? Porque en muchas ocasiones las personas no aceptan que la mamita lacte a su bebé en cualquier lugar, las personas no aceptan eso. ¿Cómo ha trabajado la Alcaldía durante todo este tiempo? Bueno, pues primero empoderando y motivando mucho a las madres de que, como lo decía, es un acto natural, es la misma naturaleza que nos lo regala y pues también hemos trabajado bastante en ese apoyo en esos primeros meses que es un poco difícil, que a veces hay dificultades, hay inconvenientes, entonces apoyándolas en ese proceso y también durante toda esta administración se ha trabajado mucho en la celebración de la Semana de la Lactancia Materna, este año tendremos también la tercera Lactatón, pues hemos, digamos que he rescatado muchísimo que las mamitas procuren esa lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años o un poco más. Claro que sí, no solo la Alcaldía debe comprometerse también, todas las entidades públicas y del Estado, todas las entidades privadas. Yo creo que, pues es una idea, ¿no?, que se deben generar algunos espacios también importantes en donde las mamitas estén en total libertad de hacer ese ejercicio, de desarrollar esa linda labor, espacios en donde la gente, pues no, 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 de pronto no se moleste o algo, pues sinceramente, si el bebé necesita su lechecita, si el bebé está llorando, si tiene hambrecita, pues ahí sí, el ejercicio es totalmente viable en cualquier lugar, pues dependiendo que no esté lloviendo, que el ambiente sea agradable o que de pronto esté en un espacio cómodo. Hay varios beneficios que la leche materna, que la lactancia materna, le entrega al bebé. Voy a tomarme el minutico para entregarlos y los analizamos. Resulta que los beneficios para el bebé pueden ser los siguientes. La leche materna contiene todos los nutrientes que el bebé necesita durante los seis primeros meses de vida, protege su sistema inmunitario, reduce el riesgo de asma y alergias, es más fácil de digerir que la lactancia artificial, menor tasa de obesidad infantil. ¿Qué cantidad de beneficios, qué cantidad de beneficios se generan para el bebé, para la protección del mismo? El bebé entonces desde el primer mescito hasta el sexto mes es clave y es obligatorio que las mamitas le brinden esa posibilidad. Claro que sí, no necesita nada más, incluso la primera lechecita que sale hacia el bebé, la primera que segrega la mamá, no la del caloto sino la primera en cada toma, es una leche más aguada y rica en azúcar que le ayuda a calmar la seda al niño, por eso no necesita agua y le ayuda también a calmar esa ansiedad que tiene pues de que lleva unas dos horas sin comer, entonces para ayudarle también a regular sus niveles de azúcar y luego ya la del final, por eso se le dice a la mamita que debe primero desocupar bien un seno para luego poner del otro, ya la leche del final es una leche más espesa, más amarillita, rica en proteínas, en nutrientes, en vitaminas y en todo lo que el niño necesita. También la leche materna lleva esas defensas, que esos anticuerpos que la mamá ha creado durante toda su vida y que se los aporta al bebé, sobre todo lo protege y lo cubre durante los primeros dos meses porque su sistema de defensas es muy inmaduro y le va a ayudar a fortalecerlo mientras arranca sus vacunas a los dos meses como tal que son las primeras que realmente le van a activar su sistema de defensas. Estos son los datos que necesitamos para aprender y para conocer. Ahora les voy a entregar datos acerca de los beneficios para la mamita. La lactancia materna acelera la recuperación de la mama, menor riesgo de hipertensión y depresión postparto, disminuye el riesgo de cáncer de ovario y mama, ayuda a la mineralización de los huesos y el ahorro económico en la familia. Sí, señores, ¿cómo ve su merced los beneficios que tiene la madre en este ejercicio tan lindo y tan maravilloso? Pues son excelentes, es fundamental esa lactancia para que la madre pueda, digamos, volver a su peso que tenía antes del embarazo porque diariamente solamente por producir su leche materna consume 500 calorías y también pues le ayuda porque libera también una hormona que se llama oxitocina que le va a ayudar a que el útero vuelva, digamos, más rápido a su estado normal, lo ayude a contraerse y evitar hemorragias y pues obviamente los costos, no hay ningún tipo de costo, no hay ningún tipo de contaminación en el medio ambiente porque pues la leche materna está ahí guardada en un recipiente muy natural, muy limpio y siempre está a su temperatura ideal para el niño. Ninfa, ¿cuáles son las actividades que realizará la Secretaría de la Mujer en esta semana de la lactancia materna? Bueno, pues arrancamos hoy entonces con un foro académico desde las 8 de la mañana hasta las 12 y 30 en el Auditorio del Hospital San Rafael de Tunja vienen expertos de la Ciudad de Bogotá, del Ministerio de Salud que pues nos van a tocar algunos temas fundamentales como cuál es el almacenamiento y la conservación de la leche materna, cuáles son esas barreras que dificultan la lactancia materna, cómo es esa lactancia materna en el contexto laboral y legal, también cuáles son esos retos de la lactancia materna, cómo es ese proceso de relactación cuando de pronto por un tiempo tuvo que separarse la mamá del niño, pues de pronto por hospitalización o por alguna cosa de fuerza mayor, también cómo es ese proceso de volver al trabajo, cómo podemos dejarle al niño leche para que pues continúe su lactancia exclusiva hasta los 6 meses y también cómo es esa lactancia materna en un niño prematuro. Claro, todos estos temas son fundamentales y van a ser parte de este conversatorio que empieza en un minuto, en un minuto empieza en el Hospital San Rafael, ¿en qué escenario? En el Auditorio. Auditorio del Hospital San Rafael, después de esta, en la mañana de este conversatorio, ¿qué otras actividades vamos a desarrollar durante todos estos 5 días? Desde hoy hasta el 5 de agosto, hasta el lunes, porque tal vez hayan algunos espacios importantes para aprender mucho más. Claro que sí, está la celebración mañana en nuestra tercera lactatón, en alianza con la Fundación Éxito, es nuestra tercera en la ciudad de Tunja, también pues obviamente aliados con el Hospital San Rafael, con la S. Santiago de Tunja, con la Secretaría de Protección Social y obviamente la Secretaría de la Mujer, en la plazoleta San Francisco a partir de las 8 de la mañana, todas las mamitas lactantes cordialmente invitadas, porque pues la idea es que lleguen 500, o que tengamos 500 madres lactantes, va a haber pues un acto cultural, vamos a tener el momento simbólico de la lactancia materna, van a tener un refrigerio las mamitas, pueden ir con un acompañante y también van a tener un obsequio de parte de la Secretaría de la Mujer y la S. Santiago de Tunja. Invitación entonces muy cortial para todas las mamitas que en estos días están en lactancia, que están brindándole este beneficio maravilloso a sus niños, para que se acerquen a la plazoleta San Francisco, ¿desde qué horas mañana? 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana, habrá una actividad muy linda, muy especial, y la alcaldía de Tunja les va a dar un detalle, un detalle, un obsequio también muy especial en torno a este lindo ejercicio de ser madre, de acercarse a su bebé, de entender ese vínculo tan especial que la naturaleza le ha brindado y nos ha brindado a todos como seres humanos. Sí señor, yo me he puesto por aquí a buscar en el portal web de la Alcaldía Mayor de Tunja y está toda la información que nos dicen. También hay una breve entrevista que le realizan a Andrea Huertas, profesional de la Secretaría de la Mujer, y nos habla de más detalles que realizarán en esta semana de la lactancia materna. Así que los invito un minutico a escuchar Andrea Huertas, profesional de la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía Mayor de Tunja. El Día Mayor de Tunja, en articulación con la Fundación Éxito, la S. Santiago de Tunja y el Hospital San Rafael, celebrarán del 1 al 5 de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con el fin de desarrollar actividades que permitan sensibilizar a la comunidad en general sobre la importancia de este proceso, de esta práctica, en la salud y nutrición de los niños y niñas de Tunja. Las actividades se llevarán a cabo desde el jueves 1 de agosto con un evento académico que tendrá lugar en el auditorio del Hospital San Rafael. El día viernes 2 de agosto realizaremos nuestra tercera Gran Lactatón en la cual esperamos la participación de 450 madres lactantes invitadas a hacerse presente para promover la lactancia materna como un acto natural de amor. Esto se llevará a cabo en la plazoleta San Francisco desde las 8.30 am. El día sábado tendremos una feria de servicios en Unicentro y ese día, el día sábado y el día domingo estará también en Unicentro una exposición fotográfica sobre la práctica de amamantar. Cerraremos el día lunes con una capacitación de las madres FAMI sobre los procesos de lactancia materna. Esperamos a las que se hagan presentes las instituciones y la comunidad en general en estas importantes actividades que nos invitan a reconocer la importancia de la lactancia materna en nuestros niños y niñas de Tunja. 8 y 3 de la mañana Sí, señores. Ahí teníamos parte de esta linda invitación para acompañar estas lindas jornadas de la lactancia materna en Infa. Cuéntanos ¿Tú eres mamita? Sí, señor. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es la alegría que nace en tu ser a partir de brindarle esa protección ese apoyo y sobre todo esa etapa tan linda de la lactancia a tu bebé? Digamos que es esa satisfacción de que le estoy aportando lo mejor que puedo y sobre todo y lo más bello es ese vínculo de amor que inicia desde el primer momento en que empieza la lactancia materna esa mirada con mi bebé que me llena de mucha satisfacción poderle atender poderle suplir todas sus necesidades y ese vínculo que quedará para toda la vida siempre he dicho que la mamá es la mamá esté donde esté ¿Cuánto tiene ahorita tu bebé? Tiene 18 meses 18 meses y bien alimentadito para crecer fuerte y sano ¿Y cuál es el nombre de su bebé? Ana Lucía Ah, es una bebé Una niña Ana Lucía Bueno, pues ustedes acaban de escuchar lo maravilloso que es hacer este ejercicio de la lactancia materna brindarle brindarle ese apoyo al pequeño brindarle esa protección y por ejemplo podemos entender mucho más acerca de la lactancia para el bebé muchos de los componentes de la misma se encargan de protegerle mientras su sistema inmunitario completa su desarrollo protegiéndole de enfermedades como catarros bronquiolitis neumonía diarreas otitis infecciones de orina entre otras también enfermedades futuras como asma alergia obesidad o diabetes para la mamita hacer este ejercicio va a brindarle también muchísimo apoyo como ya nos decía a Ninfa la mamita pierde peso durante el embarazo más rápidamente y es más difícil que padezca anemia tras el parto si le brindar su bebé la lechecita también tiene menos riesgo de hipertensión y depresión posparto Ninfa como escuchábamos en el aporte de audio que nos envía la alcaldía de Tunja tenemos entonces actividades también para el sábado para el domingo y para el lunes ayúdanos a complementar todo lo que va a suceder en esta jornada por favor claro que sí el sábado tendremos una feria de servicios a partir de las 2 de la tarde en el unicentro pues allí aparte de la feria como tal van a haber algunos concursos pues todo en torno a la lactancia materna premios sorpresas pues la verdad es una actividad que va a estar más como de aprender y de jugar y de fortalecer mucho todo este proceso de la lactancia en espacios también públicos donde podemos también hacer ese ejercicio de la lactancia materna y en la tardecita tendremos digamos colocaremos una exposición fotográfica que durará hasta el lunes del proceso de lactancia materna pues en diferentes lugares el apoyo que también es fundamental de las empresas en este proceso de lactancia materna que lo podemos hacer en cualquier lugar y también el apoyo de la pareja de la familia que es fundamental también para que esta lactancia materna sea exitosa y el día lunes cerraremos también con una capacitación con una serie de capacitaciones y talleres para las madres fami de ICBF ellas pues son como como ese pilar que está en la comunidad y que pues fortalece y apoya muchísimo a todas las mamitas en este proceso sobre todo cuando están empezando cuando son madres primigestantes que pues a veces tienen vacíos y que no no conocen o se presentan dificultades y no saben cómo manejarlas ellas son nuestro primer pilar que tenemos ahí y pues también pueden remitirlos al hospital o a la Secretaría de la Mujer y allí también tenemos o contamos con una sala de lactancia materna donde podemos brindarles todo el apoyo y pues toda la educación y el fortalecimiento que necesitan ¿Qué labor cumplen las madres fami? Ellas son las encargadas de educar y de brindar espacios de formación a las madres gestantes y a las madres lactantes con niños menores de dos años entonces ellas tienen unos grupos en sus barrios de mamitas a las que les brindan algunos talleres algunas capacitaciones a veces solicitan también apoyo de nosotros y pues hacen como ese acompañamiento y ese cuidado en su proceso de gestación y en su proceso de lactancia materna pues con esa guía y con esa enseñanza este grupo de mamitas va a tener la posibilidad de aprender muchísimo en torno a no solo la lactancia materna sino muchas etapas de crianza y de crecimiento del bebé nosotros estamos siempre en alianza con la alcaldía de Tunja para promover todos los eventos actividades que se vayan a realizar y mucho mejor promover esto tan lindo que es la lactancia materna y los beneficios que obtiene tanto el bebé como la mamita pues ninfa te agradecemos por habernos brindado todo este tiempo estos minuticos y también entregarle una invitación muy especial a todas las mamitas pero no solamente las mamitas también a los papitos para que también acompañen a las señoras y a sus bebés los apoyen y sean el soporte también de esta interacción que es familiar no solamente mamita y bebé no es familiar así que debemos reconocerlo de esa forma porque todos hacemos parte de la familia claro que sí es fundamental super primordial el apoyo que tenga la mamita sobre todo en el proceso de lactancia del padre del papá del niño de su esposo de su pareja y de su familia pero primordialmente del esposo que es como esa base que uno tiene de ese apoyo de pronto si hay más niños en el cuidado de los otros niños mientras yo estoy lactando a mi bebé en otros quehaceres de la casa que de pronto por mi bebé en el momento que estoy lactando ese momento es sagrado entre el bebé y la mamá entonces esas otras cosas que hay que hacer es ahí donde entra apoyar al padre y si de pronto hay tiempo el papá también puede estar ahí al lado consintiendo al bebé fortaleciendo y dando apoyo a la mamá que es ese vínculo que también va a crear el niño con su papá y obviamente reforzar ese vínculo entre la pareja entonces es fundamental todo ese apoyo y todo ese cariño ese apoyo también que él puede brindar por ejemplo y ayudarle a sacar los gases al bebé mientras la mamá descansa un poco todo ese fortalecimiento y todo ese aporte que brinda el padre es fundamental para esa exitosa lactancia materna claro que sí qué pena tenía una última preguntita es importante esa relación entre la mamá y el niño con ese contacto que el niño tiene físicamente con la mamá al estar en frente del pecho de la mamá al igual que por ejemplo cuando un papá tiene a su hijo de alguna manera como abrazado es importante ese contacto digamos para el futuro del niño de la niña claro que sí es súper fundamental porque es lo que le va a ayudar al niño a generar confianza seguridad a sentirse querido a sentirse protegido y eso es lo que le va a permitir cuando sea adulto tener unas relaciones con los demás digamos fortalecidas unas relaciones de afecto unas relaciones de amistad que sean de fidelidad que sean de respeto todo eso es lo que el niño va adquiriendo y va a fortalecer su carácter y su temperamento cuando sea adulto todo esto todos estos temas todos estos sistemas son los que van a aprender las mamitas y los papitos y las familias como tal participando en estas lindas actividades desde el día de hoy hasta el próximo 5 de agosto en estas jornadas de lactatón lactancia conocimiento información mejor dicho empezamos hoy ya hace 12 minuticos con el conversatorio en el hospital San Rafael en el auditorio mañana seguimos en la mañana en la plazoleta San Francisco y es el fin de semana en algunos otros lugares así que ingrese a la página de la alcaldía y consulta todas las posibilidades que tienen desde la Secretaría de la Mujer Ninfa Rubiela nosotros te agradecemos estamos muy felices de compartir contigo esta mañana y te deseamos muchos éxitos en estas lindas actividades muchas gracias a ustedes por la invitación pues a la alcaldía y a la fundación que fomentan todo esto para fortalecer y ayudar muchísimo en el desarrollo nutricional y de salud de nuestros niños tonjanos claro que sí Ninfa Rubiela Zorro enfermera de primera infancia de la Secretaría de la Mujer nosotros continuamos en el magazine Viva la Juana 8 y 13 de la mañana Alejandro Sanz la Fundación Universitaria Juan de Casellanos te invita a ingresar a www.jdc.edu.co para conocer todo acerca de los programas de pregrado y posgrado que ofrecemos a la comunidad también pueden visitar la oficina de mercadeo ubicada en el primer piso de la sede Álvaro Castillo de la JDC en la carrera 11 número 1144 en Tunja o contáctanos al número 316-877-1852 o al PBX 745-8676 extensión 1121 acércate a la oficina de mercadeo de la Juan y pregunta por el programa de becas descuentos y financiamiento estudia con nosotros y sea un gran profesional la Fundación Universitaria Juan de Casellanos está convocando el mejor talento humano en esta ocasión busca una persona técnica profesional o tecnóloga con estudios culminados en diseño web software ofimático software informático o áreas afines debes acreditar mínimo un año de experiencia en manejo web diseño programación comunicación virtual ejecución de diseños e imagen corporativa si cumples con estos requisitos debes enviar tu hoja de vida al correo electrónico talento.humano arroba jdc.edu.com únicamente en medio digital tienes plazo hasta el domingo 4 de agosto de 2019 recuerda que debes enviar tu currículum preferiblemente en el formato institucional de hoja de vida estipulado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos La Fundación Universitaria Juan de Castellanos abre inscripciones para el curso de ambientes de aprendizaje para la promoción de la comprensión lectora enseñanza que forma parte del ascenso o escalafón docente según la Secretaría de Educación Si eres una persona interesada en este curso acércate a la Dirección General de Extensión ubicada en la calle 17ª número 985 sede Crisanto Luque en frente de la Cruz Roja Colombiana seccional Boyacá en Tunja comunícate al WhatsApp 321-207-4728 o escribe al correo electrónico dirección.extension.jdc.edu.com En 1819 hombres y mujeres de diferentes procedencias ofrendaron sus vidas por la independencia y la construcción de una nueva identidad nacional Hoy, 200 años después hemos comprendido la importancia de valorar nuestra diversidad étnica y cultural en un país de regiones Congreso Internacional Bicentenario de la Independencia de Colombia 1819-2019 Tunja Boyacá del 31 de julio al 5 de agosto Aquí nació Colombia La Fundación Universitaria Juan de Castellanos abre inscripciones para el curso de escuela como proyecto lúdico Enseñanza que forma parte del ascenso a escalafón docente aprobada por la Secretaría de Educación de Boyacá Si eres una persona interesada en este curso acércate a la Dirección General de Extensión Ubicada en la calle 17ª 985-C de Crisanto Luque Enfrente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacá en Tunja Comunícate al teléfono móvil 321-207-4328 o escribe al correo electrónico dirección punto extensión arroba jdc.edu.co Continuamos disfrutando la mañana en Viva La Juan Viva La Juan Viva La Juan 8 y 22 de la mañana emisora Juan de Castellanos ingrese a www.js.edu.co y conozca todos los programas académicos que brinda la Fundación Universitaria a todos ustedes amables oyentes pregrado y posgrado también muchísima información de la familia de la Juan continuamos porque queremos hablar acerca del Festival Internacional de la Cultura este momento en donde la comunidad en donde todos interaccionamos donde todos interactuamos donde todos nos congregamos para disfrutar de las bellas artes de la música del cine de la literatura del patrimonio y también de la cuentería resulta que todas estas semanas Nicolás Cáncharo nos ha acompañado y nos ha traído grandes invitados a estas lindas jornadas del FIC 2019 FIC del Bicentenario Nicolás muy buenos días bienvenido nuevamente muy buenos días y muchas gracias por permitirnos estar acá hoy traemos invitados muy especiales para que pues los oyentes de la Juan se sintonicen ahí y asistan a estos grandes eventos claro que sí claro que sí el día de hoy tenemos invitados internacionales Marcelo Guerrero de Argentina y Roberto Espinar de Bolivia muy pero muy buenos días a ustedes compañeros ¿cómo están? buenos días acá muy bien soy Marcelo muy contento muy contento de estar en Tunja participando del FIC que bueno muy buenos días mi nombre es Roberto igual que Marcelo contento chocho de estar acá en el FIC aquí en Tunja primera vez y entonces feliz claro que sí claro que sí es un espacio importantísimo lo que se está generando hoy por hoy en nuestro contexto regional el FIC desde hace muchísimos años desde hace cuarenta y tantos años ha compartido con nosotros la cultura y que bueno que ahora la cultura también llegue desde distintos contextos internacionales lo ha hecho desde tiempo inmemorable en torno al cine en torno al arte en torno a la literatura y pues la cuentería también se convierte en un bastión fundamental de esta parte de la cultura regional nacional e internacional cuéntenos desde Argentina por ejemplo Marcelo como ha sido ese recorrido internacional que lo trajo el día de hoy a Colombia acá estamos dando una vuelta bueno una vuelta un poco larga y bonita yo hace unos años que estoy trabajando de manera itinerante no tengo casa propia así que ando dando vueltas por ahí muy contento de estar acá porque me he encontrado con la narración ahora la cuentería puesta en valor a la par de otras artes como el cine como la pintura como la música y eso la verdad que es un reconocimiento a uno como profesional como artista como persona también porque contar cuentos es algo que puede hacer cualquier persona algunos nos dedicamos a hacerlo además artísticamente entonces eso eso habla muy bien de Colombia de acá de Tunja por este festival tan enorme y bueno acá descubriendo y alimentándome de de la cultura y de las y de las particularidades que tiene la región no solo desde las historias que escucho sino también desde las comidas desde la tonada desde las las palabras que por más que hablemos un mismo idioma allá en Argentina acá en Colombia ahora vengo de España por más que hablemos un mismo idioma tenemos una riqueza en la diversidad cultural enorme gigante usted habla Marcelo de que todos tenemos la posibilidad de hablar de contar pero no es cierto no es cierto porque lo que las personas como ustedes los artistas tienen es un don lógicamente de aprendizaje y de experiencia no todos podemos contar historias de la forma que ustedes las cuentan ahí ahí si esa te la compro esa esa porque es que ponerle matices ponerle un aroma ponerle un estilo especial esas historias eso no lo hacemos todos entonces ahí está la magia y el poder cultural que ha ganado y que tiene esto de la de la cuentería de contar las historias precisamente Marcelo Roberto bienvenido a Colombia cuéntenos cómo ha sido ese viaje esa experiencia desde Bolivia o a otros países y después llegar a estas épocas al Festival Internacional de la Cultura yo llegué luego de una gran invitación que Nelson no las dio tanto a Marcelo y a otros entonces llegué con gran alegría entusiasmo al encontrarme aquí a varios narradores 42 narradores contando historias 42 42 narradores que estamos en distintos momentos contando de aquí para allá y fue una alegría enorme encontrarme con grandes amigos y conocer nuevos narradores conocer nuevas personas fue maravilloso y es maravilloso cuando estaba escuchándole a a Marce decir bueno soy itinerante que voy caminando porque no tengo casa bueno justamente uno va a estos trabajos va a correr a estos lugares para conseguir una casa para conseguir me da esperanza eso no y de verdad muy alegre comparto muchas cosas que dice Marcelo porque razón porque uno se empapa de la cultura de acá de Colombia y además de eso y que gran apoyo que tienen ustedes al realizar un festival así tan grande como este bien complementado donde están todas las artes escénicas en acción eso es muy lindo es chévere ver eso y además de eso 47 años de llevar adelante esta actividad no mis respetos para todos los organizadores porque llevar una actividad como esta conlleva mucho trabajo día y noche no descansar pero le dan y eso es buenísimo y especialmente ayer yo me sentí muy alegre al estar en Chiquinquirá que es un lugar muy bonito a mi me encanta entrar a las iglesias es alucinante ver la catedral la construcción ir a donde el pozo donde estaba la aparición de la virgen de Chiquinquirá son cosas que a uno le llena cuando me llena dice no esto pasó aquí esto pasó allá esto pasó y esas cosas a uno lo alimenta y más aún saborear ese tinto en plena plaza ese tinto de ayer estaba riquísimo ese tinto que ustedes tienen acá en Colombia los hace realmente muy particulares porque el café colombiano ese es el mejor claro nosotros allá en Bolivia también tenemos café pero no tiene ese sabor que tiene acá en la región siempre el sabor es único entonces yo alegre alegre de estar acá y de compartir todas estas sensaciones y emociones algo muy especial y algo muy muy lindo es ese mensaje que ustedes entregan siempre en estas palabras que nos brindan es el aprendizaje ustedes van a distintos contextos a distintas regiones y aprenden un poco de esa cultura aprenden de distintas áreas gastronomía clima costumbres y eso lo asimilan y creo que ahí es cuando ustedes empiezan a transformar todo eso en esas historias lindas que nos cuentan como región latinoamericana roberto cuéntenos un cuéntico un cuento largo chico cortico bonito audiencia infantil y familiar audiencia infantil ah bueno si es audiencia infantil no infantil es familiar general general esta es la historia de un árbol que no tenía hojas y como este árbol no tenía hojas pues cierto día unos niños se acercaron y le dijeron oh ese árbol no tiene hojas y el árbol por primera vez se vio y que no tenía hojas y se puso tan triste entonces vino el sol y cuando le dijo señor solo usted porque no me regala hojas y el sol le dijo no 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 yo quemo las hojas de los árboles no regalo y luego vino el viento y le dijo señor viento regálame hojas y el viento le dijo no 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 yo quito las hojas de los árboles yo no regalo hojas y entonces apareció y entonces apareció una nube y le dije señora nube usted regálame hojas y la nube se puso a llorar yo mojo las hojas de los árboles y ahí estaba tan triste el árbol que nuevamente aparecieron los niños y traían un montón de papeles de todos los colores y había de color amarillo verde celeste violeta de todos los colores y como eran todos los colores empezaron a cortar hojas y pegaron aquel árbol que no tenía hojas todas las hojas y ese árbol era maravilloso lleno de colores cuando vino el sol vio ese árbol dijo que árbol más bonito yo me voy a quemar hojas a otros árboles y luego vino el viento y me dijo que árbol más bonito yo me voy a quitar hojas a otros árboles vino la lluvia y digo que árbol más bonito voy a llorar a los costados pero no voy a bojar sus hojas y lloro a los costados y el árbol el árbol era el árbol más hermoso y cuentan que a su alrededor crecieron las flores más bellas pero también cuenta que un día se le cayeron esas hojas de colores porque le empezaron a salir hojas sus propias hojas de color verde verde esperanza porque el árbol tiene la esperanza de que algún día el ser humano respete la naturaleza como lo hicieron los niños un ejemplo que se debe de seguir cuidar a la naturaleza claro que sí que chévere muchas gracias vamos con otra historia aquí de parte de Marcelo a ver que nos trae yo ando acompañado con un instrumento que se llama bichito cordobes parece guitarra pero no es guitarra parece violín pero no es violín es un bichito cordobes suena más o menos ahí no sé si se va ahí se va a escuchar y esta es la historia de una niña una niña llamada Romina Brodo la que perdía todo y su historia dice más o menos así yendo a su casa perdió la malla yendo a la escuela perdió una muela una mañana perdió a su hermana perdió el cuaderno y una banana Romina Brodo perdía todo 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 Romina Brodo perdía todo 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 esa mañana la mamá furiosa le dijo nena pero que cosa segunda muela quinta banana y cuarta hermana que vas perdiendo esta semana pero saben que Romina no escuchaba no oía que la retaban y no lo hacía de vieja ni nada de eso sino que había perdido en la calle las dos orejas Romina perdía todo 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 el movimiento de cabeza esta tiene coreografía pero bueno en la radio la coreografía pero que escuchen que sientan la emoción pues resulta que nosotros nosotros estamos muy contentos de poder compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros y con toda la gente en nuestra región nos comentaban que estuvieron ayer en Chiquinquirá disfrutando el día de hoy tienen presentaciones en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y en la plazoleta San Francisco bueno Marcelo hoy se presenta aquí en la JDC en el Auditorio Gabriela Mistral a las 5 de la tarde aquí en la universidad y Roberto se presenta en la plazoleta San Francisco también hoy ¿sí? sí hoy a las 4 de la tarde sí junto con Juan Pablo Cantor y Pablo Delgado Delgado pues ustedes amigos si están programándose en todo lo que tiene que ver con la cultura del FIC 2019 háganlo también con Cuentería es maravilloso acabaron de ver unas pruebas acabaron de escuchar algunas muestras de esas historias tan maravillosas que nos van a contar nos van a hacer reír nos van a hacer llorar nos van a hacer cantar esa es la magia de la historia esa es la magia también de los cuentos y esa es la magia de la vida o sea de cómo reconocemos y nos apropiamos de lo que tenemos en nuestra vida para dejarlos salir de otras formas y de otros estilos pues Marcelo Roberto mensaje para los boyacenses mensaje para los colombianos para que sigamos compartiendo la cultura muchas gracias primero un agradecimiento muy grande a todo el público boyacense acá de Tunja y mi mensaje es que sigan escuchando cuentos que sigan acercándose a escuchar historias que sigan creyendo en el encuentro que genera la palabra viva dicha compartida y disfrutada porque quizás un cuento no puede cambiar el mundo quizás un cuento no puede cambiar la realidad pero quizás un cuento mueve cosas y vaya uno sabe después que pasa así que eso gracias para compartir muchas cosas el día de hoy compartamos la palabra y más que todo la palabra para que sane Marcelo tiene razón al decir que con la palabra puede que no no detengamos ninguna guerra ni nada pero lo que la palabra hace es sanar sanar el alma y los cuentos hacen eso sanar y nos une como seres humanos por un momento dejamos a un lado la tecnología y nos volvemos a ver a los ojos para estar en comunión porque esos son los cuentos volverse a encontrar volverse a sentir en comunión en familia como lo decía antes mi abuela y muchas gracias a todos los invitamos a que vengan y estemos un rato en comunión escuchando cuentos esta tarde y todos los días estamos entonces en familia compartiendo y uniéndonos en la palabra en este gran valor de nuestra sociedad Nicolás muchas gracias por habernos también aportado a estos grandes artistas aquí en la emisora Juan de Castellanos muchas gracias a ustedes por el espacio y también recordarles que hoy a las 5 pues estaremos aquí en el auditorio Gabriela Mistral también con Freddy Ayala de Bogotá que anoche estuvo en la primera presentación de gala recordarles también que estamos en nuestras funciones estelares que hoy también se van a llevar a cabo a las 8 de la noche en el Teatro Cultural así que todos cordialmente invitados se los digo desde mi experiencia compartir con todos estos cuenteros son 42 y se lleva uno siempre algo ¿se va a volver cuentero Nicolás? con ganas creo que les va muy bien les va super y que la gente los ha acogido muy bien muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por brindarles este espacio aquí en la Juan no a usted Nicolás también por acercarnos a estos actores de la cultura esos artistas de la vida y por ese lindo mensaje que nos entregan el de la palabra Marcelo Roberto muchas gracias nosotros vamos a continuar en el magazín Viva la Juan Alejandro Sanz nos acompaña con la música una pausa en Viva la Juan Viva la Juan Viva la Juan ya regresamos la fundación universitaria Juan de Castellanos abre inscripciones para el diplomado en orientación y estrategias para la atención familiar si quieres formar parte de ese diplomado acércate a la dirección general de extensión ubicada en la calle decimoséptima número 985 sede Crisanto Luque en frente de la cruz roja colombiana seccional Boyacá en Tunja comunícate al whatsapp 321-207-4728 o escribe al correo electrónico dirección punto extensión arroba jdc.edu.co fundación universitaria Juan de Castellanos certificada en sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015 la familia de la Juan se encamina al mejoramiento de la calidad del servicio de la educación superior que presta a la región y al país con el propósito de mantener altos estándares de calidad la Juan recibe la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015 Boyacá territorio sagrado de nuestros antepasados huiscas y Tunja ciudad colonial de claustros y educación por excelencia escenarios de las luchas por la independencia altar de la patria cuna y taller de la libertad de la América hispánica son hoy después de 200 años espacios para el encuentro el diálogo y la reflexión académica en torno a lo que somos hoy como estado o nación congreso internacional bicentenario de la independencia de colombia 1819-2019 Tunja, Boyacá del 31 de julio al 5 de agosto aquí nació Colombia el consultorio jurídico de la fundación universitaria Juan de Castellanos presta servicio social gratuito judicial y extrajudicial en las áreas de derecho administrativo penal laboral civil familia fiscal y comercial nuestros servicios van dirigidos a la población de estrato 1 y 2 y que presenten carnet vigente del CISBEN además contamos con el centro de conciliación al servicio de la comunidad igualmente atendemos a la población de menos recursos y en materia civil familia y comercial hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes estamos ubicados en la carrera décima número 1686 los invitamos a visitarnos en nuestro horario de atención de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde el consultorio jurídico de la fundación universitaria Juan de Castellanos los espera continuamos disfrutando la mañana en Viva La Juan Viva La Juan Viva La Juan 8 y 46 de la mañana 8 y 46 en el magazín Viva La Juan ingresen a www.jc.de.co para que conozcan las noticias la información los nuevos informes que entregamos desde la unidad de comunicaciones también para que conozcan los programas académicos de pregrado y posgrado que ofrece esta institución de educación superior en estos momentos nos acompañan los estudiantes que vienen de otros países a seguir también sus áreas de academia sus áreas de aprendizaje y pues al mismo tiempo nos van a enseñar muchísimo de su cultura de sus regiones de sus contextos vamos a hablar con ellos son Ricardo Díaz González desde México Ayrin Pérez desde México también Lisset Suárez de México y Josué Josué por favor Josué ¿cuál es su apellido? Granda José Granda desde Perú chicos muy buenos días bienvenidos a la emisora Juan de Castellanos buenos días buenos días bueno en primera instancia ¿cómo se han sentido en este país caribeño? muy bien el clima bueno pues caribeño Tunja no caribeño Tunja no pero el resto sí 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 a pesar de que es caribeño pues sentido mucho frío pero sí he estado muy bien el clima de hecho personalmente es un clima que me agrada me agrada mucho el frío pero creo que Tunja sí me sorprendió me sorprendió bastante hay que estar la primera vez la primera semana estábamos usando algo de tres, cuatro chamarras cada uno pero poco a poco fuimos soltando las prendas así que de a poquito Lizeth cuéntanos ¿cómo te has sentido? creo que me he sentido como en casa las personas nos han tratado muy bien aquí en Tunja empezando por los profesores la bueno principalmente también nuestros compañeros claro que sí por favor Ailín cuéntanos ¿cómo te has sentido? bueno me he sentido muy bien porque toda la gente es muy hospitalaria me he sentido muy bien aquí porque la gente es muy hospitalaria te hacen sentir como en casa y siempre te están dando un buen trato igual el clima ha sido pues sorprendente pero poco a poco nos vamos acostumbrando un clima sorprendente ahí empezamos a reconocer cómo ellos se sienten esa climatología de Tunja Ricardo Díaz bienvenido muchas gracias bueno yo me he sentido muy acogido con el trato aquí es muy humano son muy cálidos se nota como ese sentido del humor latino que nos caracteriza de este lado del mundo acá el clima en Tunja se parece al clima de mi región entonces ya vengo entrenado ¿cuál es su región? yo soy del Estado de México de la ciudad de Toluca Toluca Ailín es de Morelos ¿ahí hace más calorcito? sí en Morelos es un clima muy cálido ¿y de qué región eres de México? bueno actualmente estoy viviendo en el Estado de México que también sí climatía templadito suave y Josué en el Perú ¿de qué región es? región Lambayeque es un clima algo templado también bueno estamos reconociendo lo que significa trasladarse a otra región a otro país y empezar una nueva vida que es lógicamente la del estudio hablemos de lo que ustedes hay y de qué área en qué área en qué programa académico nos van a acompañar y qué es lo que traen en el sentido como de enseñanza qué nos van a enseñar a nuestros compañeros de clase a nuestros profesores alguna temática alguna experiencia importante cuéntenos por favor bueno vengo a cursar el programa de trabajo social entonces siempre venimos con ese entusiasmo creo que es algo que nos caracteriza a los que estudiamos realmente trabajo social no es algo que no estamos siempre nerviosos sino ansiosos ansiosos por compartir muchas cosas compartir la cultura la experiencia entonces creo que eso sería realmente lo que vengo acá a Tunja sería intercambiar la experiencia y a compartir el conocimiento compartir conocimiento y también la alegría que viene desde su región desde su país cuéntanos Lisset qué nos traes bueno yo vengo para el programa de medicina veterinaria pero en México yo estudio para ingenieros o tecnistas yo creo que si son dos ramas muy parecidas pero creo que vengo también a a enriquecer el conocimiento de mis compañeros porque es diferente el el clima ya sea el relieve de México y es muy diferente también aquí en Colombia bueno Ailín qué nos vas a brindar aquí a los colombianos bueno yo vengo del estado de Morelos de la carrera de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones y aquí voy a cursar la de electrónica pero ya es mi proyecto de tesis entonces vengo a aprender cómo trabajan todos los ingenieros de esa área y pues si les puedo brindar algo de mi de mi región va a ser muy agradable claro que sí Ricardo qué nos va a enseñar este bueno yo estudio ya en universidad ingeniero agrónomo fitotecnista acá estoy en ingeniería agropecuaria este bueno yo quiero este contrastar un poco de las prácticas que se ocupan acá en Colombia como en México qué cultivos a veces tenemos el mismo vegetal pero le llamamos de manera distinta distintas prácticas y pues sobre todo también la cultura mexicana la cultura mexicana pues ellos nos van a brindar muchísimo porque compartir experiencias de vida experiencias de relación con las personas de otros países es muy lindo es fundamental y lo más chévere es que entremos siempre en una armonía y en una alegría latinoamericana como así lo decimos cuando llegan a este departamento cuando llegan a Boyacá pues se preguntan bueno ¿por qué escogieron la fundación universitaria Juan de Castellanos? ¿por qué escogieron Boyacá? escogí la universidad Juan de Castellanos de hecho porque habían siendo honestos había muchas opciones pero estoy averiguando en cada una de las universidades y veo que acá cuentan con un programa de investigación que se llama Inician y igual que una compañera de México vengo a cruzar acá también el tema de trabajo de grado y tesis entonces son temas que realmente hay que buscar hay que pensarlo muy bien a qué universidad ir para investigar entonces estaba buscando una universidad fuerte en investigación y veo que la Universidad Juan de Castellanos apunta mucho a eso que bien bueno primero fue la decisión de elegir qué país yo decidí elegir Colombia no sé creo que me interesa bastante después es buscar las universidades que coincidieran con las materias de mi programa académico en México y decidí Tunja porque me gustó el lugar clima las casas bueno siempre me ha gustado un lugar como muy colonial y creo que Tunja lo tiene es un hermoso lugar claro que sí acertaste en ese en ese momento hay otras ciudades también en ese estilo colonial Tunja es una de ellas entonces qué bueno bueno yo escogí la Fundación Juan de Castellanos porque una compañera llegó a México igual es de Tunja y fue a hacer su intercambio allá entonces nos comentó que aquí era un clima muy frío y que estaba bonito que no había tanta inseguridad bueno que no hay inseguridad aquí técnicamente y entonces me puse a investigar me puse en contacto con el director y como vi que su trato era muy amable y nos comentó que así eran todos pues decidí venirme aquí claro claro que sí tienen referencias amables de la ciudad todas las ciudades tienen un toque de incomodidad en eso de la seguridad y todo pero Tunja es una de las más tranquilas de Colombia en ese sentido el ambiente también es bien agradable y bien chévere hay cositas por hacer y no solo en Tunja ustedes también pueden viajar después a otros municipios a otras regiones de nuestro departamento que es maravilloso y después al país también para conocer Ricardo muy bien bueno yo escogí la Juan de Castellanos porque bueno yo estoy en México cursando ya de los últimos semestres de mi carrera entonces había pues la oportunidad de todavía hacer la movilidad y pues afortunadamente se me empataron materias que cursan acá en la Juan de Castellanos con las que yo allá llevo en mi programa entonces pues fue la primera instancia después me comentaron que acá era un clima como el mío y pues aparte que el departamento aporta mucho a la parte de la alimentación y sostenibilidad de Colombia si señor está en lo cierto el área de Cundinamarca Boyacá y los llanos son unos ejes fundamentales de la delvación agropecuario del país entonces usted ha llegado a una zona en donde puede conocer mucho más de ese aspecto estudiar trabajar y acercarse a las comunidades que es lo más importante chicos la oficina de relaciones internacionales siempre ha estado pensando en esa movilidad internacional en la movilidad de los estudiantes siempre les ha brindado ese espacio también en donde se sientan cómodos donde estén de una forma agradable y que lo más importante estén tranquilos la AJS brinda eso y eso es lo que les comentamos a todos los estudiantes también de nuestra universidad cuando vayan a viajar que encuentren un lugar adecuado tranquilo y pues esa es la interacción que se hace con estos viajes ustedes allá escuchan algo de la AJS acá escuchamos algo los estudiantes escuchan algo acerca de sus universidades que también es importante ¿de qué universidades es que vienen? vengo de la Universidad Señor de Sipan Universidad Señor de Sipan de la Universidad Autónoma Chapingo del Estado de México de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y de la Universidad Autónoma del Estado de México ahí están un bastión de universidades un grupo de universidades que tienen esa relación directa con la Juan de Castellanos como le decía Sandrita el martes anterior nuestra directora de Relaciones Internacionales vínculos con más de 20 universidades más de 30 universidades a nivel internacional de las cuales se hacen estos ejercicios e intercambios interculturales muchachos objetivo para este segundo semestre de 2019 y mensaje para que los jóvenes de la JDC o estudiantes de distintas universidades se vinculen a estos procesos internacionales porque les van a generar muchísimo aprendizaje cultura y lo más importante conocimiento el mensaje que les dejo a todas las personas que nos van a escuchar nos están escuchando es que el momento de hacer intercambio es una idea pues de romper esquemas la idea realmente es hacer uso de nuestro derecho de libertad como ya lo decía un momento siempre hablamos de libertad pero nunca hacemos uso de él entonces es momento de salir conocer gente nueva conocer cultura nueva intercambiar experiencias y más que todo aprender en el proceso bueno mi objetivo es aprender de la cultura colombiana y también aprender académicamente creo que aprenderé bastante en mi programa de medicina veterinaria ya que bueno me he dado cuenta que hay bastante práctica en esta universidad y mi mensaje para todos es que que salgan de su rutina diaria que se vayan de intercambio que conozcan nuevos países y que experimenten nuevas cosas lo que dice el ICED es váyanse 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 a conocer nuevas posibilidades claro que sí bueno mi objetivo es aprender sobre sus formas de trabajar y sobre su cultura también porque se ve que todos tienen una cultura muy enriquecedora y mi mensaje es que no importa lo que les digan que siempre se animen a querer dar el siguiente paso porque puede que en el otro país te apoyen demasiado como me pasó a mí que aquí me apoyaron mucho para venir de intercambio claro que sí Ricardo bueno yo antes que nada me gustaría hacerles el mensaje de que bueno desde la rama de mi carrera que es ingeniería agropecuaria pues creo que necesitamos tener más seriedad de que en unos años va a subir o está incrementándose muchísimo el índice de población mundial entonces necesitamos tener una responsabilidad social como personas sea la carrera que estudiemos no importa que sea agropecuaria medicina veterinaria etcétera creo que el mundo nos necesita a todos en primera necesita personas que salgan de su estado de confort y que quieran un crecimiento no solamente personal y académico sino espiritual y pues en todos los sentidos crecer como persona y pues poder dar algo a nuestro país o a nuestro mundo claro que sí mensaje trascendental y lo que los cuatro chicos invitados el día lo que los cuatro estudiantes el día nos han entregado ese recuerdo maravilloso de sus países ese mensaje de amor y fraternidad desde sus regiones nosotros lo aceptamos y lo apropiamos con muchísimo cariño la emisora Juan de Castellanos está al servicio de ustedes es un medio de comunicación de la Fundación Universitaria de Juan de Castellanos y todo lo que ustedes necesiten con muchísimo gusto aquí este equipo de profesionales Paulita César y Ricardo vamos a apoyarlos en lo que necesiten les deseamos muchísimos éxitos en este semestre y vamos a hacer un fuerte aplauso por este ingreso de las sociedades internacionales a la JDC así que para que dejen esa alegría tomen esa alegría y la transformen en emoción y aprendizaje chicos muchas gracias y feliz día para todos gracias bueno nueve de la mañana gracias Ricardo nueve de la mañana nosotros continuamos en la emisora Juan de Castellanos y el magazine Viva la Juan finaliza en este instante la música que nos acompañó el día de hoy es de Alejandro Sanz y nos despedimos pues con otros temas de este artista Uriel muchas gracias por el trabajo muchas gracias Ricardo y muchas gracias a toda la audiencia los invitamos para que ustedes escuchen nuestra emisora Juan de Castellanos a través del dial 105.4 y muy pronto de nuevo en jdc.edu.co slash emisora los invitamos esta tarde a las 5 para la FIC 2019 aquí en la JDC ahí cuentería chicos los invitamos a las 5 de la tarde auditorio Gabriela Mistral aquí cerquita aquí cerquita para que compartan cuentería desde Argentina nos visita Marcelo Guerrero para que vayan se rían se emocionen lloren y disfruten porque hay muchísimas actividades por realizar por estos días gracias al Festival Internacional de la Cultura seguimos en la radio seguimos en la emisora de la Juan que sensación tan extraña aquella